entramos al momento del conocimiento tecnológico como siempre actualizado con ustedes en la casa en la república dominicana señores vengo hoy en mente de dar consejos de educar a mi pueblo dominicano muy bien soy de las tal vez no todos verdad que tienen la oportunidad de poder hablarle al pueblo a través de un micrófono y el matando mosquito allá pero señores tengo una preocupación y es que las personas mientras van conduciendo utilizan mucho el celular si es cierto me dieron un cajetazo en la nalga a ti del carro del carro en el baúl doblando en el clare de mano pero el tipo es que me está llegando un mensaje y yo te lo digo así la sinceridad hay que aplaudir la estamos bien pegaditos en realidad no le pasó nada pero tú sabes que tú lo sientes adentro como que él no se está ayudando no no para nada queremos bueno para ayudarte entonces voy a continuar y que señores no utilicemos el celular mientras estamos manejando no es necesario tal vez en un 100% yo sé que a veces ustedes necesitan tal vez un contacto rápido no hay una llamada que esta emergencia realmente pero no importa pero no importa o sea lo mejor que usted debe hacer si no tiene pues una forma de cómo utilizar su celular en el vehículo es pararse me entiende lo admirable es ver un motorista si son guapos y se lo ponen ahí en el casco no pero si se lo ponen en el casco está bien pero que ellos van así es una preocupación incluso también cuando yo veo estos servicios de pedidos de comida que y yo van como mirando el mapa sí como mirando la dirección señores no y van rápido no es posible que usted haga esto por favor yo se los ruego usted no sabe si usted va a cometer un accidente va a chocar una persona y esa persona claro que ha pasado es un familiar de alguien un niño que no quisiéramos que suceda señores sé yo que usted se pase una luz o lo que sea me entiende por eso yo hoy traigo consejos de cómo usar el celular mientras usted ahí vamos inmediatamente con los 50 55 tips de cómo tengo cinco dispositivos cinco dispositivos que usted va a poder pues adquirir adquirir para usted en su vehículo el primero de todos ellos tal vez voy a ir del más caro al más barato cuando usted vaya a adquirir un vehículo y ojo esto es opción para adquirir un carro cuando usted vaya a comprar uno nuevo adquirir uno nuevo compre lo que tenga sistema de android auto o apple car play y quiero que por favor muestren las imágenes que están ahí están los dos sistemas más importantes android auto y apple car play puede venir en su vehículo muy bien incluso también si no tienen algunos tienen el mirror link pero esto el qué mirror link mirror link qué es eso es como exacto como un espejo que viene en el sistema para usted mira lo que tiene en su celular pero está en la pantalla del vehículo ojo según la ley usted puede mientras su vehículo mientras su celular esté en hand free usted tiene todo el derecho de utilizar su celular sino y lo encuentran a usted utilizando el teléfono el teléfono ahora sí usted va a estar pues infringiendo la ley claro pero eso se sincroniza con el celular claro y el whatsapp está ahí mismo todo todo está ahí todo está ahí usted no va a estar tocando hay un problema hay un problema cuál es el problema yo te lo voy a resolver no yo no tengo dímelo el problema yo voy a hablar por mis compañeros porque a mí me gusta ayudar esto no es esto no es por ellos sino por parte de curiosidad de los oyentes que están ahí que si usted tiene eso instalado en su vehículo y usted tiene una segunda base y le manda un mensajito y la mujer está al lado entonces usted lo que tiene que cancelar notificaciones de ese de ese de esa aplicación y ya ok para que no te lleguen ahí no te llegan ahí no 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 sigue manejando en ese momento en ese momento en ese segundo la pregunta que te hizo Sarine a ti debiste decir lo que pasa usted no tiene que estar en segunda base no no por un minuto pasa lo que usted quiera no me parece que él tiene los trucos para cuidarse miren oigan lo que pasa a través de ahí usted no puede contestar un mensaje a menos que sea por un comando de voz que es lo más importante usted va a tener un comando de voz que le va a desfular no le escribió ok dime la notificación si usted la quiere escuchar usted la puede usted la puede contestar y usted le contesta con la voz y no tiene que estar escribiendo mi hermano ahora que no le mande una nota de voz que no la va a poder escuchar pero ojo estoy diciendo ay como yo voy a resolver mi problema porque yo tengo que comprarme un carro nuevo que tenga esto tranquilo bebé tengo tu solución cuál es la solución va a seguir bajando el precio y es que tal vez si usted no se puede comprar un vehículo como este eso pasa y no tiene este sistema existen por favor la próxima imagen pantallas que vienen con estos sistemas que son un poco más económicos si que se adaptan a tu vehículo 300 dólares lo conectas al carro y se lo pones ahí claro los de android principalmente este es un poquito más baratico el otro de apple un poquito más caro los dos tienen el mismo sistema apple y android incluso aquí vemos en una de las pantallas el de 180 viene con cámara usted le puede poner cámara trasera a su vehículo si no la tiene y usted lo va a poder conectar directamente su celular señores estoy ayudándolos a ustedes por favor Miguel que es lo que tú buscas allá atrás está como nervioso yo no entiendo señores llévense los consejos que le estoy dando su amigo que lo quiere no usen el teléfono por favor pero tú lo que estás mandando a la gente a gastar dinero no al contrario estoy mandando a una seguridad social que inviertan en su seguridad hermano pero está bien no hay problema fue Enrique que me mandó por el grupo que diga eso 300 dólares muy caro para ti 180 es muy caro para ti voy a seguir bajando que es lo que él está buscando y lo enfocan a él entonces voy a seguir bajando entonces por favor la próxima imagen miren dale fácil sencillo son muy caros esto está barato más barato señores ahora miren estos son los famosos cargadores que usted tiene en su carro que usted va a tener USB para conectar su vehículo y cada uno de ellos tiene acceso a los sistemas de voz que ya sea en este caso tenemos los dispositivos de Anker y estos son los ROV que es el modelo de esta marca ROV 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 entonces ahí usted va a tener ese sistema hay que estar comiendo con compas tiene uno que viene con Alexa y otro que viene con el de Google señores no Siri aquí no yo no soy Alexa eso sirve o sea es compatible con cualquier vehículo con cualquier vehículo no porque entra como en el en el cigarrillero esto yo no sé cómo se llama en el encendedor en el encendedor en mi casa hay un LADA un LADA no quiere LADA y no es lo mismo que yo le ponga por ejemplo mi tablet así barón pero esa es una idea excelente que usted acaba de tener usted acaba de tener una idea excelente déjalo ahí que vamos a seguir hablando todavía están muy caros esos precios señores todavía están muy caros quiero el siguiente más barato todavía más barato todavía tú estás como poseído por el mil pregunta es que él no se cree que entró temprano esto que está ahí no me acuerdo es la hora que está el problema claro porque él está el tanique está de cuadrado está de cuadrado no no esto que está aquí también es otro sistema de voz este es de el eco auto específicamente que usted lo va a conectar en su vehículo y le va a poder también enviar los comandos de voz directamente desde ahí hecho sin h que estúpido bueno es eco eco auto eco esa es la marca esa es la marca lo que pasa es que es una versión barata y tuvo que quitarla hay señores señores está fuerte tú aquí aquí están las opciones señores yo entiendo que todavía no se puede uno no se puede quedar pero todavía aún más barato no pide la imagen pide la imagen la próxima imagen por favor mandala alguien me puede decir que es eso que es eso parece como una bocina como una bocina un micrófono no no tranquilo que es eso la tapa de la bañera mire es verdad parece como la duchita un masajeador un masajeador ah también ese es el holder donde usted va a conectar su celular el holder el sujetador el sujetador que usted tiene que tener un pedacito de hierro como este que yo tengo aquí mire este que yo tengo aquí mire este hierrito yo tengo aquí ¿verdad? este es un metalcito eso es para que oigan para diferenciar su segmento me acordó la Marta Moreno pero miren eso con eso usted pega su celular porque obviamente tal vez no compre ninguno pero usted tiene un smartphone no está muy bien el smartphone se vuelve inteligente cuando usted le saca el provecho de lo que realmente usted debe utilizar eso es así usted pega su teléfono no en el carro y usted a través de ahí recibe todos los comandos si usted quiere una tablet mire aquí donde donde vino Miguel mire 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 Miguel sacó la de él mire por una ley novo que tiene aquí en la mano señores valga la cuña para la marca que se acabo de mencionar pero señores mire 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 usted no tiene ninguna forma de quejarse todos los sistemas de toda la forma yo le he buscado y se las he traído aquí para que usted no incumpla las leyes ni las reglas de tránsito y no choque a nadie por atrás uno lo toma a la ligera a la ligera y yo me me auto evalúo y yo soy de los culpables que a veces ando con el móvil y voy viendo usted no todo lo que están aquí no yo digo por mi porque con responsabilidad algo en singular porque no maneja borrada pero yo no pero yo no pero ella la usa mientras le van manejando pero por lo menos eso permite te voy a decir como yo hago por ejemplo yo compre una tablita que venden de a 100 pesos que tienen los dos hoyitos para poner los celulares yo cojo esa tablita y la pongo en el millero que tiene un hoyo Dios mío ya lo pira Dios ya lo pira Dios es una forma de usted tener un vehículo Miguel es truquero a nivel Dios la rendija para poner como el celular miren lo meto en el millero entre el guía así traque entonces tapo el millero completo y te cabe en el millero te lo voy a enseñar porque tú veas que chulo no señores te lo voy a enseñar mirando para la en la película con él miren una cosa que voy aquí Miguel no deberías decir que ven eso voy aquí esa es mi próxima recomendación yo no recomendaría a nadie por barato que salga porque yo he visto que ahora se compran muchísimos carros de los carros que usted vea más en la calle de esos mismos carros de esa misma marca que andan por ahí que vienen de gas que vienen de gas exacto que le ponen una tablet que es como un radio se ve bonito porque usted anda en un merced de ben con un pantallazo pero esto es una como se dice un sistema montado una tablet entonces en estos sistemas que yo estoy recomendando y ninguno le permite ver videos porque usted no debería ir viendo videos mientras usted maneja el taxista que me llevó el día del viaje a Colombia él venía viendo un video poro full encendido falo falo estaba viendo a falo como videos de los viejos y él venía y decía oye mira esa mira esa mira esa y yo si si está bueno está bonito ese es el tema principal de que usted no debería o sea yo no le puedo decir a usted que pone y que no pone porque su cuarto lo maneja y lo gata como usted le dé su gana eso hay que decirlo obviamente pero yo no se lo recomendaría a nadie porque estos son sistemas que señores le van a distraer y el hecho es que usted no se distraiga claro y que mantenga el enfoque en lo que está haciendo en ese momento que es conducir para cuidar su vida y cuidar la vida de los que están también transitando en ese momento y nos estamos enfocando en los conductores que obviamente no debemos estar con el celular pero los peatones tampoco señores yo he visto gente cruzando la calle con la cabeza por abajo con el celular que ni se dan cuenta que es cruzando la calle se te mete en el medio el carro de ahorita porque la gente lo choca para los peatones hay otro dispositivo para los peatones no 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 215 que te lo llevan ya tú sabes esa es otra cosa señores pues están buenos los dispositivos y los diferentes precios para que el público que esté en sintonía de cambio y fuera tenga las opciones de el más barato el más caro si usted puede ya para allá si usted que estaba también en la radio ahora mismo y no quedó con gustos de ver las imágenes por favor pues mire vaya al video de youtube que lo van a subir yo sé que lo van a subir gracias y usted va ahí y va a ver todos esos dispositivos y deje su like deje su comentario y el follow también ¿me entiende? así es cambio y fuera TVB nuestro canal de youtube ahí pueden ir dejar sus comentarios activar la campanita carraspea carraspeala eso no es correcto ante el micrófono es una falta de respeto a nuestros oyentes adelante Milton ¿cuáles son tus redes sociales? creo que si me pueden seguir a través de las redes sociales como actualizade y que bueno que Rae la nota aquí porque me va a criticar ya estamos en la última semana de nuestro concurso todavía entrega eso tú estás como la rifera de barrio que dejan hasta el último minuto a ver si vende todos los números y se le queda el producto lo que pasa es que nosotros los pobres de seguidores tenemos que ser así sino de no follow y ya la que sigue en rifa en los barrios si no se lo saquen ya vuelve y rifan el mismo producto vuelve y lo rifan igual por eso es que lo digo pero dale Milton ¿cuándo vas a entregar este regalo? el próximo domingo ya es el último que bueno ya eso es la hora ya eso es ahí mismo al doblar del esquina al doblar del esquina eso es así que por favor pase por allá yo quiero que la semana que viene tú nos traigas algo sobre ¿cómo que se llama ese auto? Changán ¿verdad? Ah Changán Unite que se parquea solo ¿tiene su canción eso? ¿cuál es? Changán, Changán Changán ¿qué te está esperando? ¿qué te está esperando? ¡suscríbete! ¡hazlo ya! ¡hazlo!